1. Posición relativa de dos rectas. Vamos a ver. ¿Qué posición pueden tener dos rectas? Pueden cruzarse, una pasa por aquí, la otra pasa por aquí, no se tocan en ningún punto. Se pueden cortar. Pueden ser paralelas. O pueden ser la misma, que esté una encima de la otra. Vamos a ver. Para que sean paralelas o iguales, la condición, ¿cuál es? Que los vectores directores sean proporcionales. Si son proporcionales, pueden ser paralelas o la misma. ¿Cómo sé si son paralelas o la misma? Pues, tomo un punto de una. Y sustituyo en la otra. Si me da lo mismo... Es que son la misma. Y si no... Es que son paralelas. ¿Vale? Y si no... ¿Cómo sé si se cruzan o se cortan? Si los vectores no son directamente proporcionales... Estos son el mismo. Entonces hay un truco... Muy simple. Que es coger el vector y el vector de una. El vector y el vector de la otra. Y coger un punto de una y un punto de la otra y restarla. Voy a anotarlo como PQI, PQZ. Y si esto me da 0, es que se corta. Hay un punto en el que coinciden las dos. Y si es distinto de 0, es que se cruza. Y punto. Entonces yo creo que la clave está aquí. Porque esto es muy simple. La clave está en aprenderse que va a ver... Si son... Si se cruzan o se cortan, es hacer los vectores directorios y la resta a los dos puntos. Si es hacer o se cortan y si no se cruzan. Entonces... ¿Borro? ¿Te suena esto o no? Si. Ahí. No sé. Te dan dos rectas. X menos 5 partido 2. Igual a... Y más 2 partido menos 1. Igual a... Z partido 4. Y 3X menos 2Y más Z igual a 2. Con menos X más 2Y. Igual a 2. Y te dice que calcula las posiciones relativas. Entonces tú el vector director de esta lo tienes. ¿Y cómo saco el vector director de esta? ¿Qué? 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 Lo tienes que pasar... Si lo pones en... No sé. ¿Pone... Bueno, sí. Pones el 2 ahí, el 2 está en contín... En... No, el 2. No, el 2. En implícita. ¿No? El 2 no está en implícita. ¿No? Pero lo tienes que pasar por lo menos a continuo para ver... A continuo o a paramétrico. ¿Cómo sacó el vector director? Pues a pasar a paramétrico. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? Pues... Coge un punto, ¿no? Lo sustituye. Coge una... Cuando te dan el implícita... Lo que te dan es el corte de dos planos. Ah, vale. El producto vectorial de los dos vectores de los dos planos normales que dan el vector y el vector de la recta. 1 menos 2, 1. 6i menos j más 2k. 4i menos 2k. Menos 2i más 3j. 4i. Más 2j. Y ya está. Entonces el vector director de esta es 4, 2, 0. Son proporcionales ni de broma. 2 partido 4. No es igual que menos 1 partido 2 y mucho menos que 4 partido 0. Una cosa. ¿Qué? Entonces, esto sirve para sacar el vector director. Y claro, así ya lo puedes poner directamente en paramétrico, por ejemplo, ya lo podría hacer. Me falta sacar el punto. Pues... Estoy escribiendo la letra que tuviera por lo que tú quieras. Claro, ya teniendo el vector director y el punto... Ya lo escribes. Pero también, es lo mismo, tiene que ser lo mismo, tanto para pasarla a paramétrico como para pasarla a continuas. A continuas, eh. Porque el ensanjo es que... Para sacar el punto, por ejemplo, podría poner... Lo que sea es x igual a 0. Si x es 0, me queda menos 2i más z igual a 2. Y más 2i menos 3z igual a 2. Lo hago por reducción y me queda menos 2z igual a 0. O sea que z es 0. ¡Uh! Y si x es 0 y z es 0, me queda... Menos 2i igual a 2. Igual a menos 1. O sea que el punto... Un punto sería 0, menos 1, 0. De esta recta. Vea lo que te he dicho. Para ver si se cortan o se cruzan. Se coge. Y hace... Coge el vector directo de esta. El vector directo de... De aquella. Y ahora te coge un punto de esta. Por ejemplo. El 5 menos 2, 0. Y el punto de esta que hemos sacado que nos ha hecho falta. Y lo resto. 5 menos 0, 5. Menos 2, menos menos 1, menos 1. 0, menos 0, 0. Y hace este determinante. 0, menos 16, 0. Menos 40. 0, menos 16, 0. Menos 40. No, menos 56 es distinto de 0. Por tanto se cruza. Hola. Ahori. Gracias.